Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy lo que les voy a mostrar es como hacer un tipo de calzado Como tipo moccasín Ahora si que son algo reconocidos Si me gustan acompañar para ver el proceso de este calzado Comenzamos Lo primero que tenían que hacer es lavar con jabón de calabaza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se requiere mucho brillo por el tipo de moccasín que es Es algo nada más que le de el color negro Para que se vea más presentable Aquí está el zapato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todo el plomo que tiene Pobre Después seguimos con San Carnaoba Para cargar el color negro 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 Para cargar el color negro